Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros oyentes. Yo soy Valeria. Yo soy Camila. Bienvenidos a nuestro proyecto podcast Tomás Vera Informa. Un programa dedicado a informar, analizar e instruir sobre diferentes temas y asuntos culturales que son de mucha importancia para nosotros. Este episodio es grabado en nuestra escuela Tomás Vera Yala, ubicado en el barrio Plata, Moca, Puerto Rico, gracias a nuestro ingeniero de grabación, Jenny El. En el día de hoy estaremos hablando sobre nuestra actividad de la puertorriqueñidad, ya que el pasado viernes 16 de noviembre de 2018 tuvimos nuestra actividad tradicional donde celebramos nuestra cultura. Además, hicimos esta actividad bajo el lema Empresarios del Pasado, Emprendedores del Futuro. Tanto a esta servidora como a nuestros colegas nos gusta participar en estos tipos de actividades escolares y es algo que nunca debe parar. Para esto, mis queridos oyentes, nuestro panel y con nuevos integrantes a nuestro programa se han unido para brindarles los sucesos ocurridos y las sorpresas que hubo en nuestro plantel escolar. Estoy muy de acuerdo con mi colega Valeria. Estas actividades muestran lo dedicado que somos a mantener nuestra cultura de nuestro Puerto Rico. Muchas gracias a todos por haber venido a nuestro programa. Muy buenas a todos. Mi nombre es Ediel. Es la primera vez que estoy en este programa y quiero darles las gracias por tenerme en este episodio. La puertorriqueñidad es una actividad donde las escuelas de Puerto Rico muestran lo importante que es nuestra cultura. Nos dejamos llevar por el tema que el programa de estudios sociales en conjunto con el Departamento de Educación brinda cada año. En nuestra escuela Tomás Verayala siempre preparamos unas exposiciones del tema y como nuestro colega mencionó anteriormente. En este año fue sobre empresarios del pasado, emprendedores del futuro. Muy interesante. Aquí les saluda John Ailey y muchas gracias por vernos y escucharnos. Este año creamos exposiciones o pabellones de cómo eran nuestros colmados y negocios del pasado en Puerto Rico. Por ejemplo, como eran las panaderías de antes, como eran las plazas de mercado. También había comida y entremeses en cada pabellón donde cada padre, estudiante y visita que estuvo con nosotros pudo disfrutar de todo lo que se pudo apreciar. Digo la visita porque con nosotros estuvieron la gente de Sherwin Williams apreciando la batucada a puro balde y como los estudiantes utilizaban los baldes que donaron como instrumentos musicales. Todo estuvo hermoso. Aquí hay Aris diciéndole hola. Además de todas estas bellezas, cada grupo con su respectivo maestro pudo preparar una presentación artística. Hubo una variedad de presentaciones como bailes, canto y ejecución de instrumentos y el público disfrutó de las mismas. Por ejemplo, el grupo de prekinder hizo la canción Tierra de Gigantes. El segundo grado cantó y bailó canción Yo soy puertorriqueño. Y el kinder hizo un baile con la canción Donde vas María, del compositor Antonio Cabán Vale, mejor conocido como El Topo. Hablando sobre el señor Cabán Vale, nuestra escuela tuvo la grata sorpresa de tener al cantante y compositor de la canción famosa Verde Luz. Y fue un privilegio tener a alguien tan importante y tan respetado en nuestra escuela. Buenas a todos. Por primera vez les habla Yosen, nuestra visita especial El Topo compartió con todos nosotros y hasta cantó a nuestro público. Pudo ver también a estudiantes interpretar sus canciones. Todos nosotros pudimos ver que él se disfrutaba la actividad. Si me alejo de tus palmas silenciosas, quiero volver, quiero volver. De verdad que sí. Yo estoy aquí con ustedes y gracias. Puedo estar certero que esta actividad fue todo un éxito. Y gracias a los esfuerzos de los maestros que se dedican a hacer lo mejor, todos estuvieron satisfechos con las presentaciones. Como en los episodios que he estado, me gusta hablar lo bueno en cada tema que presentamos porque así se enseña en nuestra escuela. Y en esta actividad pudimos ver que tanto los estudiantes como los maestros trabajamos para lograr lo mejor. Es mi trabajo en este episodio enseñarles que unidos podemos alcanzar nuestras metas y nuestros objetivos. Me despido diciendo que en la unión está la fuerza. Muchas gracias a nuestro panel de investigadores por brindarnos esta información de mucha importancia para nosotros. Ahora presentamos a nuestra sección de la reflexión del día con nuestro colega Yaciel. Muchísimas gracias compañero. Bueno, mis queridos oyentes, hoy quiero compartir esta reflexión que les será de mucha motivación para sus vidas. La cita dice de la siguiente manera. Si no hubiera nacido en la tierra que nací, estuviera arrepentido de no haber nacido aquí. Bellas palabras del compositor boricano Rafael Hernández. Es por eso que la nueva generación debe entender la importancia de mantener nuestra cultura y nuestras tradiciones vivas. Muchas gracias y que Dios bendiga a Puerto Rico. Bueno, damos concluido a nuestro episodio de Tomás Berenforma. Muchas gracias por su sintonía en nuestro programa. Síguenos en este canal de YouTube presionando subscribe. Y si le gustó este episodio, presionen like en el dedo pulgar que seguiremos brindando y analizando nuevos temas que son beneficiosos para todos. Yo soy Valeria. Y yo soy Camila. Misión cumplida, Mister Ríos. Min Titanastia. Máquas Berenforma. Gracias por ver el video.